El sábado, como estaba previsto, se llevó a cabo este segundo torneo interprovincial de Tejo. El Paseo de la Vida fue el escenario de una gran convocatoria. Realmente fueron momentos estupendos. Lo charlamos con la profesora Paula Albertinazzi, nota que hemos visto nosotros el viernes, justamente en la antesala del fin de semana, también en 20 Deportes, que esta noche usted podrá observar imágenes, repasar lo acontecido, además de lo que ya estamos anticipándole hoy al mediodía. Una clasificación que pondremos en los próximos días, ya pronto tendremos lugar por lugar en cada una de las categorías. Y créanme que en el ánimo de los organizadores y de los propios protagonistas, de los competidores, no es lo más importante. Creo que íntimamente cada uno quiere saber cómo le fue, quiere ir lo más arriba posible. Si es posible ganar, cada uno su categoría. Tercera edad, hombres, mujeres, pero también hemos visto muchos jóvenes, que son abuelos, otros son papás, pero se han tomado un ratito para ir a pasar un hermoso momento. La semana pasada, cuando charlamos allí con Paola, hemos visto 3, 4 casos donde lo hacían por primera vez. Donde estaban por primera vez en esa semana jugando al tejo. Porque se habían enterado, porque habían visto el boca a boca, el compañero. Bueno, vamos a pasar un momento lindo. El mate, la charla, algún choricito en grasa, un pedacito de queso con un poco de pan, horario de la siesta. La gente aprovecha para ir caminando incluso hasta el previo, cruzarse hasta la ciudad entera. Bueno, es una excusa como para también hacer algo de movimiento aeróbico y después divertirse justamente en esas canchas que ellos mismos preparan. Estábamos viendo nosotros en la semana cómo estaban preparando su propio escenario para jugar este torneo interprovincial. Con presencia de muchas parejas, de muchas personas de la provincia de Santa Fe y por supuesto, como lo titula el certamen, de diferentes provincias de la República Argentina. Es cierto que hay un ida y vuelta constante y permanente. Los visito yo, ustedes me devuelven justamente esa visita. Pero Ceres es la capital provincial del tejo. Acá se ha fortalecido mucho esto realmente desde un principio y por suerte se sigue solidificando. No es un ratito y esto se diluye. Al contrario, fue un rato y parece ser largo. Tendrá largo aliento. Seguramente en la semana con algún protagonista estaremos justamente haciendo referencia a lo acontecido. Una hermosa jornada. Por suerte el sábado salió el sol después de un viernes lluvioso. De hecho, el acto que estaba previsto llevarse a cabo así en el Paseo de la Vida fue trasladado hasta el Club de los Abuelos. Pero no impidió que la ceremonia se realizara normal y naturalmente. Segundo torneo interprovincial de tejo en Ceres, Paseo de la Vida. El sábado, una jornada realmente luminosa, estupenda, que tiene una sonrisa en todos los que han estado presentes. ¡Gracias!